Me dice que te pasa preguntando Si ya yo tengo otra a mi lado Me dice que te pasa preguntando Si ya yo tengo otra a mi lado Dime que tú quieres de mi vida A ti yo nunca te dije mentira Dime que tú quieres de mi vida Si ya yo tengo otra aquí que me motiva Yo no te quiero, coge mi consejo No busques de mí, que ya yo me fui Y yo no regreso Por ti no lo siento Así que déjate de eso A ti te bloqueé y no lo pensé Eres un veneno Tu amor se fue con el viento Aquí yo contento Yo tengo aquí la que quiero Llegaron mis sueños Me dice que te pasa preguntando Si ya yo tengo otra a mi lado Me dice que te pasa preguntando Si ya yo tengo otra a mi lado Dime que tú quieres de mi vida Dime que tú quieres de mi vida Dime que tú quieres de mi vida Yo tengo otra aquí que me motiva No, 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 a mí no me llames más No, no, de mí no preguntes más Yo tengo la otra Tengo la otra Ella me fascina Ella me fascina Me toca, me besa, me quita la ropa Ella me domina Ella me domina Viajamos pa' China Viajamos pa' China Eso me fascina Eso me fascina Cuando yo la toco Ella me dice Papi, trepate encima Me dice que te pasa preguntando Si ya yo tengo otra a mi lado Me dice que te pasa preguntando Si ya yo tengo otra a mi lado Dime que tú quieres de mi vida A ti ya nunca te dije mentiras Dime que tú quieres de mi vida Yo tengo otra aquí que me motiva No, no, lo tengo otra a mi lado Gracias por ver el video.